... Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Carlitos. ¿Qué están las en vivo solamente por la cuestión de la agenda del programa? Precisamente estamos en Vivo en Primer Impacto. Oye, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió el día de ayer? ¿No contabas con que ibas a denunciar por extorsión? ¿Qué sucedió? Sí, yo me he mantenido callado por respeto también por asuntos legales, pero creo que ya es hora de limpiar mi nombre y que no se quede esto así, porque a mí me sigue afectando, sigo perdiendo contratos, sigo perdiendo negocios y la verdad es que las cosas no fueron así. Y en momentos cuando te piden dinero a cambio de no hacer una demanda, eso se llama extorsión. ¿Qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy? Extorsión y hablamos de cantidades que son impensables, ¿sabes? Y yo creo que también esto lo hago por mis fans, que son los que me escriben, me dicen, güey, no te dejes, sabemos cómo eres, conocemos a tus papás, sabemos qué valores tienes. Entonces es hora de hablar y dar tus pruebas que tengo, que yo no he querido, porque la verdad es que no quiero verla así, no quería exponerla de esta manera, ni que vieran sus videos, ni que vieran todo el material que yo tengo, pero pues llegó la hora, yo creo que llegó la hora. Además del video también, ¿qué te está pidiendo? Y ella te está pidiendo dos discos más la cantidad, ¿no? Sí, sí, está, de hecho yo había llegado a un acuerdo con ella, la iba a apoyar por razones que pues yo la sigo queriendo y todo el rollo, pero sí me está pidiendo cosas inimaginables y menos y menos que ahorita pues todo mi dinero lo voy a usar para salvarle la vida a mi papá que está sufriendo cáncer y es lo que voy a hacer, estoy enfocado en eso y no puedo creer que ella sabiendo también lo que estoy pasando, me está pidiendo una cantidad que ya lo van a saber. Alemany, ¿por qué ayer no se comentó esto en la conferencia? Aquí está la denuncia presentada, ahorita vamos a pasar a... Porque lo primero que yo debía hacer es darles una disculpa a todos mis fans e incluso a ella, ¿sabes? Es lo que yo debía hacer primero, pero con la conferencia se aceptaron cosas que no se me hacen justas, la verdad, y es lo que voy a hacer, defender mi nombre, creo que también pues es hora de que los hombres hablemos, también hay muchos casos como este, entonces creo que es hora, es hora de hablar y presentar mi denuncia. ¿Habido algún acercamiento de parte de su abogado contigo? ¿Esa extorsión fue directamente contigo? Pues... Sí, porque yo desde hace, no sé, 20 días atrás yo decidí bloquearla de todas partes, o sea, ella pidiéndome volver conmigo, diciéndome como que, güey, soy capaz de echarme toda la culpa de todo si quieres volver conmigo o si no dame tanta esta cantidad, o sea, ¿sabes? Es ilógico, entonces por eso vamos a presentar la denuncia, pero ahorita salimos. Gracias, Alemania. Gracias.